Fecha número 3 en sede platense se enfrentaban Tigres de Bud, GFC y Real Mandril, dos que ya se conocen y mucho. ¿Cómo le va señor Cano? Así es, han jugado en varias oportunidades, incluso la final de la Supercopa. Acá tenemos a los muchachos listos en el protocolo, un partido que estaba muy pendiente, el conjunto de criollos. Le cuento cómo salía Tigres de Bud, GFC. Con Jorge Morinigo, Melo, Ramírez, Venegas, Molinas, Lescano, Ezequiel Ferreira, Patsy, Núñez, Cabral, Carlos y Jorge Meaurio. Dirige tácticamente Pablito Ríos, acá tenemos la disposición táctica, 3 en el fondo, 3 en la mitad, un solo delantero que fue Núñez. Este fue un gran partido, muy cerrado señor Cano, cómo ha mejorado Tigres de Bud, GFC que está dando pelea, tiene posibilidades todavía de salir campeón. Real Mandril respondía con Rimaudo en el arco, Vargas, Juárez, Carrizo, Orellana, Maciel, Corbalán, Acosta, Carlos, Maciel, Hanse, Testa y Quinteros. Así es, qué raro verlo con el 7 a Maciel y no con el 9. Sí, 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 acá vamos a ver el dibujito, 3 en el fondo, 3 en la mitad y un solo delantero que fue el Toro Maciel. Así es, así es, un gran partido se dio en sede platense. Sí, 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 acá ya vamos a ver el resumen del encuentro cuando veíamos un primerísimo primer plano de la Golsoni y veíamos también ahí un cartelito que llevó Tigres de Budge. Así es, una especie de banner con su escudo. Sí, 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 ahora sí nos metemos en la materia, señor Cano, de este gran partido entre dos equipos que se conocen y mucho bien el saque de Bandelcabezazo de Vargas, queda la pelota en el palo y le queda el rebote. Sí, lo hizo Vargas abriendo el marcador de zurda. Entró solo Vargas, ganó en las alturas, el palo le dijo que no y después tuvo la revancha y la mandó a guardar. Justo le quedó la pelota ahí, no, mira, acá lo vamos a ver, salta perfecto, viene de atrás, pega en el palo, le queda para la zurda y saca un remate potente, lo grita con todo porque abría el marcador, el conjunto celeste. Claro, lo grita casi como usted gritó la victoria de Tigres frente a Boca. No, 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 ese es el Cascarrabias Castro, qué hermoso caño que metió acá el número 4, viene el centro y no la pudieron conectar, perfecto. Vamos a ver acá un lírico hermoso, lindo caño de Venegas. Sí, sí, le digo, espectacular, se me va los líricos, tremendo sobre el Sicario Quinteros y aquel derechazo que del rebote, se viene la contra de Real Mandril, va Costa, ¿qué pasó acá? Se quedaban con Melo me parece, ¿ah? A ver, a ver, creo que, ¿pegan el palo la pelota o no? A ver, vamos a ver, no vemos bien. Ah, sí, pegan el palo, tiene toda la razón usted, señor Cano, tuvimos un inconveniente ahí con la GoPro Norte. Sale jugando Tigres de Budge, tocan acá, la pierden, recuperan nuevamente Tigres, va Juárez el 3, va el zurdo, le queda el rebote, sí, es el 2 a 0 y salvó, me parece que fue Jorjito Meaurio. Meaurio, espectacular, qué pelota clave que sacó el arquero. Sí, porque además era el 2 a 0 y era un tremendo golazo, ¿eh? De Lucas, ahí vamos a ver muy bien por Jorge Meaurio que ataja como ese arquero de Hungría que atajaba con el Joy Ingris. Sí, 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 ahora nos vamos al complemento, hubo pocas jugadas, señor Cano, porque fue un partido muy disputado, muy cerrado, con pocos espacios, por momentos friccionado también. Sí, sí, efectivamente no hubo tantas llegadas como en otras oportunidades, pero bueno, lindo partido al fin. Minuto 4, acá queda el rebote, el derechazo y empezaba a avisar Tigres de Budge. Así es, cerquita el remate de Mito Cayo de Víctor Venegas, el número 4, que juega muy bien, acomoda muy bien en la mitad de la cancha. Sí, y le digo, Real Mandril salía con la presión de ganar porque criollos ya sabían que habían ganado, tuvo algunos problemitas desde el aspecto físico, el conjunto de Real Mandril, algunos jugadores no llegaron al 100% y eso se notó también. Efectivamente, y acá casi se le cuela la pelota, bien por Rimaudo, hizo lo que tenía que hacer. Sí, sacando ahí la pelota al tiro de esquina sin complicarse, minuto 14, viene el tiro libre, va Testa, va Julián, a ver acá el derechazo, salve el arquero increíble, se queda con esa pelota. Así es, Morinigo, vamos a ver acá, ya estaba la GoPro Norte en este ángulo, qué bien, qué lindo que es este ángulo. Sí, 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 se ve, le digo, impresionante la calidad que tiene la GoPro Norte, que es una malcriadita, igual señor Cando, minuto 17, a ver qué del rebote acá. No, sale jugando Real Mandril, va Vargas, sigue el defensor, mire, agarró la lanza y se mandó al ataque, qué pasó, metió un caño. Exactamente, efectivamente, ahí vamos a ver, va para los líricos. Sí, 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 muy buena, muy buen lujito que tiró ahí Vargas, que tiene muchos recursos, el bochazo es largo, la pivotean. Sí, está el empate, sí, la no hace, la jugada preparada y lo hizo Ezequiel, lo hizo Ferreira, se ponía el uno a uno. Y se lo dedicaba a usted, Mario, a quién dedicaba, señalaba para donde estaba planillando Mario, veamos ahí muy bien Ezequiel Ferreira la clava. Oiga, qué bien que definió y acá se escuchaba el grito de Pablito al todo o nada, no había tiempo para más. Ezequiel, empataron en Platense uno a uno, Tigres de Budge y Real Mandril. Y ahora escuchamos a los protagonistas del partido. Suman cinco puntos, faltan dos partidos, el puntero que es criollos tiene nueve, le saca cuatro, pero todavía tienen que jugar contra ellos. Sí, tienen un partido más para adelante, pero hay que ganar eso, siempre con la mentalidad de ganar, todos venimos. ¿Pensás que estuvo bien el empate, fue justo o merecieron algo más? Y merecíamos algo más. Teníamos que ganar, pero no se dio, el partido no se dio. Saludos a los muchachos, a los compañeros de 8 de diciembre y a los muchachos del fútbol y a mi hijo. Hoy ganó criollos, le saca dos puntos, los deja tranquilos que todavía tienen que jugar contra ellos. Y hay que jugar con tranquilidad siempre, si no va a pasar una mala pasada. Pero ya estamos pensando en el próximo.